Es un evento en el que se estudiará, se analizará y se debatirán las principales tendencias, si no me equivoco, en cuatro ejes fundamentales y que tiene un destacado en particular en esta cumbre que es el tema de la mujer, ahora precisamente en la coyuntura político-electoral de la legislación mexicana en la que la mujer tiene ahora, si bien había venido jugando un papel importante en la política, ahora por ley tendrá que tener una participación igualitaria. No hay ningún evento en Latinoamérica que reúna tanta calidad, a tantos consultores que con tanta experiencia, que tienen diferentes métodos de trabajo, diferentes visiones de la comunicación política, invitamos a las mujeres a que vengan, a que se preparen, a que conozcan esta nueva manera de comunicar, ellas tienen mucho que hacer, tienen mucho por qué contar su historia, yo creo que esos son los dos elementos más importantes de que la gente acude a la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.